Si supieras cuánto cabe en un adiós, entre el cielo y el infierno Existe un beso cruzado a ti, tu mirada esconde tanto dolor Ya no hay nadie que te pueda ayudar, ya no hay nada que me pueda estar en mi alma Y una coraza hecha de dolor, y entre sus caderas yo perdía la razón Y ante sus promesas yo vendí mi corazón Quiero saber si existe, que has peido por ponerme a tus pies y venderme por un amor Quiero saber si existe, que has peido por ponerme a tus pies y venderme por un adiós Saben cuánto cabe en un adiós Si supieras lo que esconde un beso de amor Lo que pesa una promesa Firmado en la noche en tu colchón El tiempo, nena, ese contrato rompió Ya no hay nada que me puedas robar Ya no hay nada para ti, amor Estoy vacío y sin lágrimas, el llorar Y entre sus caderas yo perdía la razón Y ante sus promesas yo vendí mi corazón Quiero saber si existe, que has peido por ponerme a tus pies y venderme por un adiós Quiero saber si existe, que has peido por ponerme a tus pies y venderme por un adiós Quiero saber si existe, que has peido por ponerme a tus pies y venderme por un adiós Quiero saber si existe, que has peido por ponerme a tus pies y venderme por un adiós Quiero saber si existe Que has venido por ponerme a tus pies Y venderme por un amor Quiero saber si existe Un cielo para idiotas que como yo Saben cuanto cabe en un adiós